...una viuda desamparada. ¿No habrá un hombre que me defienda? Si usted fuera hombre, doña Refugio, ya le hubiera quitado lo hablador. ¿Y tú vas a permitir que sea greñudo a mi insumbre? Pero si yo no... Si lo que usted busca es un hombre, aquí está el mío. Échatelo, Fortino. ¿No tiene por ahí algo más sólido? Porque con este no tengo ni para el arranque. No, tampoco se va a poner muy sabroso. Porque un hombre, donde quiera que esté, es un hombre. Y si aquí don Fortino está mal desenrollado, tampoco lo va a usted a ningunear. ¿Pelado, peludo? ¿Quién dijo eso? Eso lo digo yo, por cuenta de don Fortino. Bueno, pues, usted aguante que aquí estoy yo. Póngase en guardia que le voy a partir la cara. Me gustaría verlo. Calma, don Fortino, calma. No pierda la sangre fría. ¿Con esa tiene o quiere otra? Eso se dice muy fácil. Se dice y se hace. Ahora, don Fortino. No te dejes, Fortino. No te dejes. Usted no se meta, señora, que ahora es cosa de hombres. Vamos por el desquite, don Fortino, porque eso no puede quedarse así. ¿Sería usted tan machito de volverle a pegar en mi presencia? Mamá, suéltemelo. Ahí lo tiene. Calma. Nada de violencias, porque nada ganamos. Y ahora lléveselo antes de que la desmariden por completo. ¿Le está bien empleado para que se le quite lo tenorio? ¿Y los retos son? Vamos.